La forma de por qué ingresamos, estamos viendo que la única forma de poder transformar el río Bravo, de poder hacer un río Bravo mejor, es uniendo fuerzas. Y creemos que estamos en el mejor momento ahorita de unirnos y vemos que la mayor posibilidad para poder sacar o quitar lo que no se están, las personas que están ahorita que no están haciendo nada por el Bravo, es el momento de tomar esa decisión, la tuvimos, estuvimos dos días analizando a la familia, mi familia primeramente era el servidor y vimos que esa sería la mejor opción para poder llegar a estar y representar al río Bravo. ¿Estás convencido de qué es precisamente el río Bravo? Estamos convencidos ahorita de que es el mejor momento, la mejor forma, la mejor fórmula para poderlo hacer llegar al río Bravo.